Frente al espejo en tu habitación Busca en tu pecho si algo cambió Hoy, hoy Examinarte es la solución No tengas miedo a la detección No, no, no El brazo, el brazo debes alzar Explora tus fechas al observar Y con tu mano tocar Y con tu mano tocar Si tú te amas Preve el cáncer de mama Tócate en el espejo Como si te maquillaras Y recuerda si tienes más de cuarenta La mamografía se tiene en cuenta Es de una vez al año Y que el cáncer no te haga daño Si tú te amas Preve el cáncer de mama Tócate en el espejo Como si te maquillaras Si tú te amas Chécate en tu casa Cuando tu ciclo acaba Es de volada Es de volada Chú, 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 chú Yau, yau Gobierno del Estado de Tamaulipas TIF Tamaulipas Te quiere bien